El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reveló detalles de la forma como se financiará la construcción de la primera línea del metro durante un debate que se realiza en la plenaria del Senado. El distrito financiaría la primera línea del metro de Bogotá, cuyo valor asciende a 15 billones de pesos, dividiendo el proyecto en tres componentes. El primero es el túnel y obras civiles, que costarían 7.3 billones. El 70% lo pondría el Gobierno Nacional y el 30% restante el distrito. Mediante alianzas para desarrollar proyectos inmobiliarios y comerciales, se plantea que el sector privado financie los 4.9 billones de pesos que costarían las estaciones. Explotación comercial de la estación abajo, negocios, arrendamientos. Los 2.8 billones que cuestan los trenes y rodamiento los pondría la ciudad. Para el senador Carlos Fernando Galán, quien citó el debate en el Congreso del metro es necesario, pero no se debe sacrificar los otros proyectos de movilidad. Priorizar es aplazar por completo hasta que no podamos conseguir otros recursos las demás obras, o priorizar es arrancar primero una y muy rápidamente la otra. En diciembre, la ciudad entregará los estudios definitivos al Gobierno Nacional para que sean presentados al Banco Mundial.